2 tanques 2 gas tanques y muchos que tienen gas el sonido el winchillo es nuevo no, no está 2 gas 2 gas 2 gas 1 toilet Todo está en buena condición, tiene un gas tanque en el desay, un gas tanque en el desay y luego el de... Ahí le cambia para arriba y sería desay, abajo es esto. Dale gas, dale gas por favor. Bueno. Seventy-seventy-eight miles. Seventy-eight thousand miles originales. Temperature, oil, you see the oil pressure? Ya. Oil pressure on this battery, un reloj, you can see the hour right there. Ya. Ya. Está bueno. Está bueno. Este no está rompido, no está podrido, nada. Mira. Ese... Es original esto. Wow. Mira. Wow. Un hombre lo tenía... Lo tenía buena. Ya no. Ya no. Ya no. Dale gas. El huele, ¿no? Sí. Es porque está frío. Está todo bueno. Bien. Vamos a dar una vuelta si quieres.